Diccionario. Arroba diccionario. El término entronizamiento se refiere al acto o proceso de colocar a alguien en un trono o en una posición de autoridad, especialmente en un contexto ceremonial que marca la ascensión de un monarca o líder a su cargo. Este proceso incluye diversas rituales y ceremonias que simbolizan la legitimación del poder y la aceptación del nuevo gobernante por parte del pueblo o de la sociedad. Además, el entronizamiento no sólo se limita al ámbito de la realeza, también puede aplicarse a la exaltación de figuras prominentes en otros contextos, como en la política, la religión o la cultura, donde se reconoce oficialmente su estatus elevado y se celebra su influencia. En general, el término implica un reconocimiento formal y un cambio en la jerarquía de poder dentro de una comunidad o institución.